Jorge, ha habido un cambio ministerial que tuvo una cosa novedosa, que fue Sitchel. A cambio, al mando de una institución que siempre a todos nos parece que es como una especie de bolsa de gato. ¿Por qué es lo que se hace en la Corfo? ¿Qué es lo que se hace ahí? ¿Para dónde apunta? ¿Y por qué él? O sea, era un personaje que más bien uno lo tenía como al otro lado de la cordillera en el sentido político. Y tú lo conoces, cuéntame. Yo lo conozco mucho. A ver, yo no he pertenecido a ningún partido político. Soy liberal en lo económico y en lo social. Y me junté por Cosas de la Vida, participé en el medio que es el Dínamo. Y ahí me encontré con un grupo de gente cercana a Andrés Velasco en ese momento. Y empecé a tener mucha coincidencia con ellos. Son, en general, siendo yo la excepción, ellos, la mayoría, son exdemocratistianos, ex PPD, o gente independiente de centro-izquierda, que hoy día son liberales, que no se sienten para nada representados por la izquierda, y que encuentran que Chile necesita un gobierno de centro-derecha con apoyo del centro para tener varios gobiernos y para hacer lo que hizo la concertación, pero ahora con un sello de centro-derecha. Dentro de ese grupo la gente no mira a cuatro años, la gente mira a ocho o a más. Exacto. Y en ese grupo estaba Sebastián Sichel, que lo he conocido. Creo que es de los políticos jóvenes con más posibilidades futuras. Es un hombre de 41 años, con una vocación política enorme, absolutamente liberal. O sea, todo su pasado de democracia cristiana, centro-izquierda, todo eso quedó absolutamente en el pasado. Y en el momento que se mostró todo esto fue cuando nosotros nos acercamos a un grupo de ciudadanos. En ese momento, del Partido Ciudadano, nos acercamos al presidente Piñera en la segunda vuelta y dijimos, no es igual Giyé que Piñera y vamos a apoyarlo públicamente. Públicamente. Estaba con José Santa Cruz, estaba, en fin, Rafael Gilizaste, en fin, y un grupo de unos 12. Yo creo que ese apoyo de un grupo que no era parte de Chile Vamos es clave. Porque si Chile Vamos se define como centro-derecha, que está muy bien, ¿qué pasa con toda la gente que no es y que jamás se va a poner centro-derecha? Un Ricardo Escobar, por ejemplo, que es sobrino del presidente Largo. Excelente profesional. Y no solo excelente profesional, totalmente liberal y de nuestro lado. Es de los que escribe sobre el tema. Sichel también. Bueno, y Sichel fue llamado por el presidente a Corfo. Ahora, Corfo, recordando un poco a tú y yo, Corfo, ¿qué es lo que era? Para ti, para mí, era el epicentro de las empresas estatales. Era el dueño y administrador de las empresas estatales. En los años 30 se forma Corfo. Después de la crisis de los años 30... Que era la holding de cada... Era la holding que formó todas las empresas públicas. Siempre decían... En realidad eran las platas de las pensiones que formaron estas empresas públicas. Después vino la AFP y se privatizaron y compraron acciones de esas mismas empresas. Bueno, después de las privatizaciones pierde ese sentido, ese Corfo antiguo. Y se le da una orientación pro-emprendimiento. Y hoy día es un gran motor pro-emprendimiento. El problema es cómo hacer que una institución estatal sea la que ayuda al emprendimiento. No se trata solamente de tirar plata a la calle. Bueno, además tiene una... Para los emprendedores tiene una cantidad de burocracia... De una burocracia... Tanto así que les da lata. Exactamente. Porque tienen que dar cuenta. Entonces, una de las funciones que ha hecho Sichel es hacerlo más amigable, hacerlo más cercano, simplificar a reducido el número de caminos de burocracia, el número de fondos. Entonces, acercar Corfo al emprendedor. Ya no que sea una especie de banco complicado, que además lo que hacía era contratar a un experto. Además... En burocracia de Corfo le tenías que pagar. Que era el único que más ganaba. Y que era una especie de intermediario, una cosa absolutamente... Dime una cosa, y ahora a Sichel... Entonces, ahora a Sichel le ha pedido al presidente hacerse cargo del Ministerio de Desarrollo Social... Y de la familia. ¿Ah? De Desarrollo Social y de la familia. Y de la familia. Ahora, yo creo que él tiene todo el perfil. Los que no han leído la entrevista personal que hizo él, creo que fue en Economía y Negocios, es extraordinario conocer la historia de vida. Hay pocos políticos chilenos que tienen una historia de vida como la de Sichel. En que el tipo, digamos, en su juventud vivió la inseguridad total, vivió en casas ocupas incluso. Logra estudiar, saca buenas notas y empieza a surgir. Descubre que su padre, a los 30 años, descubre quién era su verdadero padre. En fin, es una historia muy interesante y que no es poco común en Chile. O sea, la gente dice, no, todo el mundo viene de una familia, establecía padre, madre. No, o sea, más del 50% de los nacidos son fuera del matrimonio. Entonces, Sichel en ese sentido representa muy bien al chileno de hoy día. Y tiene una orientación clarísima pro clase media. Y yo creo que eso es lo importante. Pero, ¿cómo este ministerio, que antes se llamaba Odeplan, no es cierto? Yo trabajé ahí, trabajé ahí con Miguel Castro, con Ernesto Silva. O sea, han pasado grandes ministros por ahí. Y también fue un semillero de gente que se formó con espíritu público en su época. Así es. Y de ahí ha ido con vaivenes y que no se le ve una cosa muy clara, salvo ahora cuando Piñera le encarga a Moreno a este cargo del tema de la Araucanía. Pero, ¿cómo ves tú a Sichel en este nuevo puesto, que es mucho más que la Corfo? Políticamente es mucho más. La Corfo tiene toda una red en todo Chile, tiene recursos, en fin, se puede hacer mucho con la Corfo, pero no tiene la relevancia política. No, yo creo que Sichel en lo ha dicho, o sea, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que, dijo, yo quiero un ministerio que cambie los zapatos por los bototos. O sea, yo creo que él va a ser un ministerio muy relacionado con los problemas de la gente. Tiene que identificar problemas y tiene que buscarle soluciones dentro del sistema del gobierno. Ahora, si va a ser exitoso no lo sabremos al final. Pero hay problemas increíbles, o sea, por ejemplo, los discapacitados. Es un sector que no tiene, digamos, los apoyos a lo mejor que necesita. Los mismos emprendedores en provincia. En fin, yo creo que él va a identificar algunos temas. Y lo que necesita Sichel es mostrar éxito en el corto plazo. Entonces, él tiene que buscarse dos o tres cosas. Que las haga rápido. Y hacer rápido. Qué pena eso, fíjate que en la política no se usa el valor presente neto para evaluar, sino que el payback, nada más. Nada más. Porque los periodos son cortos. Y nunca sabe uno cuánto tiempo va a ser ministro tampoco. Porque depende. Entonces, si no le muestra al presidente, no sé, en los primeros seis meses, doce meses, capaz que no dure, va. Oye, Jorge, un millón de gracias. Súper agradecido. Extraordinariamente interesante todas tus ideas y tu punto de vista. Y esperamos en algún tiempo tenerte de vuelta. Encantado. Encantado de venir aquí a conversar. Ya pues. Encantado. 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 ¡Gracias!